Cuídate del dengue, evitemos la reproducción del mosquito, pero ¿cómo? Voltea cualquier recipiente que contenga agua. Elimina todos los cacharros que puedan ser un criadero para el mosquito. Lava, talla las paredes de cualquier recipiente que contenga agua. Tapa, evita que el mosquito deposite nuevamente sus bebecillos. Así de fácil, juntos combatamos el dengue.